Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo Un gran sabor Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Y si quieres cumbia Báilale Marquitos Bruno y todas las estrellas Y este es el estilo y el sabor Y este es el estilo y el sabor Grupo Quintana Interna